Hola cine fanáticos, DC ha decidido hacer un reboot de Superman para televisión y se ve interesante junto con lo que DC trae para este año, así que por eso te resumo con spoilers, Superman and Lois. Para este resumen, vamos a explicar primero tres orígenes. Primero, esta es la historia de John Irons, un tipo que vivía lo más de bien en su universo. Se casó con Louis Lane y tuvo una hija a la que llamó Nicole. El tipo era capitán del ejército y estaba bajo el mando de su suegro, el general Lane. Pero un día, Superman se volvió loco, se puso un trajecito negro y empezó a destruir todo el universo junto con otros kriptonianos. Tanto así, que Superman eliminó a una joven reportera llamada Louis Lane en vivo mientras su familia la veía. Esto hizo que junto con su hija se pusieran en modos científicos a desarrollar tecnología que pudiese derrotar a los kriptonianos. Pero también un día, y casi de la nada, Irons viajó a través del multiverso y llegó a otro planeta Tierra diferente al que él estaba acostumbrado a ver. Segundo, en el planeta kripton había dos casas, la de Soth y la de El. Al ver que kripton se destruiría, los de la casa Soth enviaron a un niño, ya grandecito a la Tierra. El niño cayó en Reino Unido y no fue muy bien recibido que digamos. Tanto así, que lo llevaron a prisión ya que le tenían miedo. El niño creció con cierto rencor a los humanos y al armar su fortaleza, su padre, o la conciencia virtual de él más bien, le dijo que su propósito era reconstruir kripton en la Tierra. Tercero, esta es la historia del niño que antes de que su planeta fuera destruido, fue enviado por sus padres a la Tierra. Allí, fue encontrado por los Kent, quien lo criaron con mucho, mucho amor. Al crecer, usó sus poderes como héroe, mientras con el nombre Clark Kent era un periodista. Un día, conoció a Louis Lane y se enamoró perdidamente. Tuvieron dos hijos, Jordan y Jonathan. Jordan, como que tiene un trastorno de ansiedad social, pero también tiene poderes como los de su padre o parece tener varios de ellos. Y Jonathan, no tiene otro poder adicional aparte de ser guapo. No hay nada igual a mí, excepto yo. Ahora sí, bueno, teniendo en cuenta los orígenes de estos personajes, empecemos. Todo iba lo más de bien hasta que Martha, la madre de Clark, muere. Sí, en este universo y en este reboot, Martha muere. Debido a esto, ya que a Louis la echan del periódico por denunciar a Morgan Edge, un hombre muy poderoso, se mudan a Smallville, donde creció Superman, y deciden vivir allí por un tiempo. En ese pueblo, los hijos de nuestra pareja descubren que su padre es Superman. Aquí me pregunto, como nadie lo has descubierto antes, mírenlo con lentes, ahora mírenlo sin lentes, es exactamente idéntico. Lois no olvida su rencilla con Edge, y ahora más, que quiere explotar minas en el pueblo de Smallville. Es por eso que consigue trabajo en un periódico local, cosa que hacen que le hagan atentados, explotan su auto y un tipo se mete a la casa. Pero bueno, nada que su esposo no pueda solucionar. Mierda. Ah, pero bueno. Después de eso, al tipo lo elimina a otra mujer, con poderes, que trabaja para Edge. Ahora los voy a poner en contexto. Morgan Edge es, o fue más bien, el niño de la casa de Soth que aterrizó en la Tierra. Todo eso te lo cuentan casi al final de la temporada, pero bueno, como es un resumen te lo voy a contar acá, porque es mucho más sencillo de resumir así. El tipo quiere usar la kriptonita X que cayó en los meteoritos en Smallville para trasladar conciencias kriptonianas a cuerpos humanos. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. Jordan aprovecha su superfuerza para volverse el más popular al ser el mejor jugador de fútbol americano. A pesar de que tiene poderes, no puede controlarlos. Tanto así que en un partido de béisbol, tiene visión láser, o se le escapa la visión láser. O bueno, como ellos mismos lo dirían. Ocular, release of energy. Y también le pasó lo mismo en unas minas, e hizo que otro chico empezara a tener poderes. Pero bueno, más adelante hablamos de él. Para colmo de males, John Irons está llamando la atención de Superman haciendo distintos desastres en plantas nucleares. Irons quiere eliminar a Superman porque cree que en cualquier momento se va a volver el malvado Superman de su universo, pero esta vez en este. Tanto así que va a buscar al general Lane y le dice, oiga, no confía en Superman, él se volverá loco. Y el general Lane le cree, sencillamente le cree y empieza a desarrollar armas a base de kriptonita. Para esos suegros. Morgan Edge encontró la kriptonita y planea usarla para crear kriptonianos. Y secuestra a gente del pueblo para hacer sus experimentos. Como un joven que desapareció y no recuerda nada, pero de un momento a otro empieza a tener visión de calor, o bueno, como se llame. Y destruye una casa donde hacen un evento comunitario. Una periodista, colega de Lane del periódico, descubre lo que está sucediendo con el tipo que quemó la casa del evento comunitario y alerta a Lois. Y Superman va hacia allá. En medio de la lucha, Irons lo intercepta y les dispara a los dos. Superman le dice al tipo que puede ayudarlo y él solo se, bueno, auto elimina con su propia visión de calor. O como se llame. Ocular release of energy. Cuando Irons llega allí, ya no hay nadie. Luis se infiltra junto con Irons, quien se hace pasar por otro periodista, a las minas de Edge. Donde descubren la kriptonita X, que es muy diferente a la kriptonita normal. Esta es amarilla y da poderes, más no los costa la resta. Pero son descubiertos por una de las secuaces de Edge, quien los atrapa dentro de la mina. Pero Irons, que en su universo estudió a los kriptonianos, logra reducirla y los dos escapan de allí. Pero al ver la clase de armas que tiene este tipo, Lois empieza a desconfiar de Irons. Es por eso que lo cita a una cafetería y hablaba con él. En realidad, en esa reunión no revela mucho. Pero mientras eso pasaba, Clark se infiltraba en su caravana. Allí, Irons tiene una inteligencia artificial, quien después de que regresa le dice, hey, fíjate que alguien estuvo aquí. Es solo el esposo, no es una amenaza, dice Irons. Nuestra pareja sospecha que Irons viene de otro multiverso. Recordemos que ellos ya habían estado en otras series del universo de DC y ya habían estado familiarizados con el concepto del multiverso. Edge pone una trampa y lleva un poco de kriptonita X y Lois y Clark la siguen. Pero quien también está detrás de esa kriptonita es Irons, quien intercepta el camión y roba la kriptonita X. Él le dice a Lois, sabes, si quieres saber toda la verdad, te la voy a contar. Pero primero, preséntame a Superman. Así que Superman dice, bueno, está bien, voy a ir donde él. Él se presenta en su fábrica. Irons dice que en su universo pasó algo muy extraño. Edge convirtió a Superman en un ser malvado y en vez de evitar de que eso pase, va a destruir a Superman antes. Él avanza, pero unas llamaradas solares lo debilitan. Y es ahí cuando nuestro Irons revela su verdadera identidad. Bueno, ya les comenté, les vine diciendo cuál era la verdadera identidad de él durante todo el tiempo. En la serie lo llamaron el extraño, el ex Luthor, pero bueno, en realidad no. Mientras él le da una paliza, la chica con poderes de Edge, la asistente, escucha todo y dice, oiga, mire, Superman está ocupado. Así que si queremos sacar la kriptonita, este es el mejor momento. Pero también quien está escuchando la pelea de su padre es su hijo, quien va a salvarlo. Irons es llevado a una prisión militar donde es interrogado por Superman. Mientras eso sucedía, Lois y Jonathan investigaban la caravana de Irons y en ella la inteligencia artificial le da acceso a Lois, ya que como pues en el otro universo Lois era la esposa de Irons, bueno, pues la computadora dijo, esta es Lois Lane, la esposa de mi jefe, pues le voy a dar acceso a todos los archivos. Y se da cuenta de que en el otro multiverso, ella era su esposa y que tenía una hija llamada Natalie. Al sacarlo de allí, un militar infiltrado de Edge y que también tiene poderes, va a la área de investigación. Superman dice que irá allí, pero el general dice, no sabes qué, mejor no vayas porque es que, como desconfiaba de ti, ese lugar está lleno de armas con kriptonita. La decepción, la traición, amigo. Pero a él le vale madre si se va hasta allá. Le dan una paliza porque obviamente usan la kriptonita en contra de él, tas, 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 pero bueno. El caso es que Irons termina eliminando al militar y luego está por hacer lo mismo con Superman, pero llega Lois y dice, sé lo que pasó en tu universo, pero acá puede ser distinto, detente. Y liberan a Irons, lo dejan ir y ya. Luego Lois le revela a Jonathan que cuando él y su hermano eran bebés, ella quedó embarazada e iba a tener una hija que iba a llamar a Natalie, como la que tuvo su versión del otro multiverso. Después de un tiempo, Edge logra su cometido y ha trasladado conciencias kriptonianas a varias personas de Smallville, es decir, ya no son ellos mismos, y la única forma de que vuelvan a tener sus conciencias originales es consultarle a la madre de Superman, no Marta, no, 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 la madre kriptoniana, que fue quien creó la tecnología. Para ello deben implantar la conciencia de ella en alguna mujer. Es ahí cuando Lana, una vecina y exnovia de nuestro héroe, se ofrece y lo hacen con éxito. La madre le comenta que Edge es su hermano, tan, 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 que tuvo con otra persona de la casa Soth, porque pues anteriormente en Kripton no los juntaban por amor, es decir, tú no escogías tu pareja, los escogían por genética, ¿no? ¿Quién podía tener una mejor descendencia con quién? Y ahí fue que tuvo a Edge, pero luego ella conoció a el padre de Superman y pues ahí lo concibieron y de ahí nació en él. Ella había trabajado en la resucitación, pero no quería que fuera de esa manera, no quería que la resucitación reemplazara cuerpos de otras personas. Con su ayuda, idean una manera de regresarlos a todos a sus conciencias humanas, así que les tienden una trampa a los kriptonianos y ellos mismos con sus visiones de calor o como se llame, ayudan a darle energía al dispositivo que los vuelve a todos a la normalidad. Excepto al hermano de Superman, quien es un kriptoniano original, y a su ayudante que estaba re lejos del efecto del dispositivo. Sin embargo, Superman queda muy débil después de eso y eso lo aprovecha Morgan Edge para entrar en sus recuerdos y ver por qué defiende tanto a los humanos. Allí se da cuenta que es culpa de Lois y su familia. Viéndolos como un obstáculo, decide ir por ellos y querer eliminarlos, pero hasta allá llega Superman aún muy débil y el villano le dice si te sometes a mí, no le voy a hacer daño a tu familia. Y él, por sus hijos y su esposa, hace lo que sea y acepta. Es llevado a la fortaleza de Morgan en el desierto donde su padre, el de Morgan, empieza a convertirlo tal y como John Irons lo predijo. Pero luego de un momento, Superman se resiste y escapa llamando a su hijo y diciéndole su ubicación, pero su transformación ya había empezado lastimosamente. Lois Lane llama a Irons y le dice mira, sabes que el presagio que tú tenías se está convirtiendo en realidad y necesito que me ayudes. Así que Irons se pone un traje y un arma que puede matar a Superman y se va donde él. Pelean, pero Superman malvado resiste y está a punto de eliminarlo. Pero Irons le recuerda su pasado, a su familia y Superman vuelve a ser el mismo. No se demora ni cinco minutos siendo un Superman malvado. Es así como Superman pelea con Soth y logra vencerlo y llevarlo a una prisión construida para kriptonianos y capturan también a su asistente. Pero no sirve absolutamente de nada porque nuestro Edge se vuelve Super Saiyajin y logra ser casi invulnerable a la kriptonita de la cápsula. La estalla y escapa de allí con dirección al Sol para llenarse de energía y vuelve por su asistente. Bueno, les comento, lo que pasó aquí es que Morgan llegó a tal nivel de evolución que ahora puede sembrar conciencias kriptonianas en el cuerpo de las personas casi que con solo tocarlas. Ya no necesita de la máquina que estaban usando anteriormente. Los nuevos kriptonianos y Superman lucha. No, 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 no. Logran reducir a todos los que Edge convirtió pero el villano va por Jordan y le transfiere la conciencia de su padre Soth. Cuando Superman lo encuentra, Soth le dice que tomará el cuerpo de su hijo para convertirlo en un kriptoniano de verdad. Mientras eso pasaba, Edge estaba en Smallville a punto de convertir a algunos soldados en el consejo de defensa y cuando Superman llega, ya es tarde, habían convertido a algunas personas en el consejo de defensa de Krypton. Luis está convencida de que puede traer la conciencia de su hijo sobre la de Soth con el uso del amor. Oh, qué lindo. El caso es que el consejo se va a las minas de Kryptonita X donde tienen la batalla final. Logran dormir a Jordan y lo llevan donde Lois que usando una tecnología que uso antes, Edge logra ver los recuerdos de su hijo pero al entrar también están los de Soth. Todo esto mientras Edge logra explotar las minas con Toto y la Kryptonita X. Jordan despierta y Jonathan trata de detenerlo pero él es más fuerte. Sin embargo, su madre logra entrar en su conciencia y decirle que es más fuerte y pues Jonathan lo remata diciendo Les dije, el poder del amor. Superman y Irons interceptan a Edge y Irons desde el espacio porque pues desde mayor distancia mayor poder de destrucción tiene el martillo lo lanza y logra vencer a Edge. Pero lastimosamente Irons tenía muy poco oxígeno para estar en el espacio y muere. Nah, mentiras. Superman lo salva y lo trae a la tierra donde puede volver a respirar y así nuestros héroes logran salvar al mundo y Smallville se reconstruye. También, de forma un poco misteriosa, la hija de Irons, Nicole, logra viajar por el multiverso a reunirse con su padre y apenas ve a Lois dice ¿Eh? ¿Mamá? Piensa que es la mamá. Pero bueno, si te gustó esta serie quédate conectado pues en los próximos días te traeré capítulo a capítulo la segunda temporada. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. Ocular release of energy.